Nos acompaña Juan Pablo Burgos, director de Atención Ciudadana de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación OPTI. Juan Pablo, bienvenido ahora por la Super 7. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muy bien, mire, hace unos días se publicó la información de una serie de inmuebles que ustedes están alquilando en las zonas de Punta Cana, en la región este del país. Se ha llamado la atención el monto que están pagando por el inmueble. ¿Puede dar algún tipo de explicación para que la ciudadanía entienda más o menos el interés de la OPTI por estos alquileres? Y bueno, comentábamos aquí que por qué en lugar de alquilar un inmueble por dos millones de pesos, por qué no comprar un solar y construir uno, ¿verdad? Sí, claro que sí. Primero que todo me gustaría explicar de qué se tratan los puntos GOV. Los puntos GOV no son más que plataformas en donde integramos diferentes instituciones del Estado con el fin de ofrecer servicios a los ciudadanos en un solo lugar. Y esto representa una gran cantidad de ahorro y de tiempo y de dinero a los ciudadanos. ¿Conoces servicios? Ya lo conoces, muy bien. Entonces, en esta ocasión, ¿verdad? Nosotros tenemos, de acuerdo al decreto del presidente, que aprueba la agenda digital, para este año 2024 tenemos la expansión de dos puntos GOV. Actualmente tenemos seis, vamos a ocho, ¿verdad? De hecho, nueve en este año. Entonces, el proceso de Punta Cana que ustedes acaban de ver no es más que parte de eso. Y respondiendo al asunto en particular del alquiler, es importante que veamos que es un proceso que es a cinco años, ¿verdad? Y sí, ciertamente, el alquiler ahí se ve como dos millones de pesos, pero se integran hasta 19 instituciones del Estado, como tenemos también en Sanvil, ¿verdad? O sea que, de alguna forma, la óptica está sirviendo como ese medio a través del cual diferentes instituciones del Estado se aglomeran en un solo lugar. Entonces, esa es parte de la razón. O sea, que no es la óptica el único receptor... Escúchame, permíteme presentar a Rosalía Rodríguez, que es la directora de comunicación de la óptica, que se integra al panel. Escúchame, adelante, Salvador. Sí. Es decir, lo que usted acaba de decir es que no es solo la óptica la responsable del desembolso del dinero relativo a ese alquiler, sino que son varias instituciones. ¿Es correcto? El proceso lo lleva la óptica, claro está, pero el fin es que las diferentes instituciones estén en el mismo lugar y sí, los costos operativos están distribuidos en todas estas instituciones que forman parte. Pero, ¿por qué no, es la pregunta que se hace, que nos hacemos nosotros, que me hago yo, ¿por qué no invertir esa cantidad de dinero en lo que pudiera ser la adquisición de un inmueble que le permita operar a todas las instituciones? Porque estamos hablando de lo siguiente, estamos hablando de lo siguiente. Mediante el proceso de compra Optis SCP-X 2024-001, mediante la modalidad de excepción por exclusividad, las documentaciones reposan en nuestros archivos. El proceso presenta dos plazas a escoger, la plaza Bávaro City Center y la plaza Valero-Apto Punta Cana, las cuales normalmente cobran entre 2.217.120 pesos con 40 centavos por alquiler. O sea, oscilan entre los 2.593.000 a los 2.593.000 y tantos mensuales. Ellas cobran por contrato, según la indagatoria hecha por nosotros, un depósito de 1.818.038 pesos con 40 centavos por mes, que suma 5.454.115.20 de depósito por alquiler de una propiedad. Con 5 millones se puede hacer un depósito para la compra de un local. Es la lógica que nosotros hemos visto. Yo creo que es importante entender la naturaleza de estos centros de servicios. Los puntos GOV, en este caso, son un proyecto de continuidad de Estado. Es un proyecto que, el primer punto, como decía Juan Pablo, se aperturó en el año 2012 y luego en el 2019. En esta gestión del presidente Luis Abinader se han aperturado cuatro. Entonces, la naturaleza de estos centros es estar donde está la gente. Y por eso, la selección de los lugares son plazas comerciales que nos garantizan a nosotros la afluencia del tráfico de la gente. De nada nos vale comprar un solar en una sola recóndida, no habitada, donde no va a ir nadie. ¿Qué hacemos nosotros? Aprovechar este espacio que tienen las plazas comerciales para estar donde está la gente. La filosofía del presidente Abinader es evitar que el ciudadano deje de ser el mensajero del Estado. Que la gente tenga que estar desplazándose a varios puntos geográficos para resolver un servicio. Entonces, en este caso, ¿por qué plazas comerciales y no comprar un local? Porque ya esas plazas tienen un flujo de gente. Y una de las cosas también más importantes para nosotros que parecen beneficios y que nosotros siempre tratamos de comunicar es el tiempo de los horarios de servicio de los centros. Las típicas instituciones públicas se harán a las 3, 4 de la tarde. Nosotros tenemos un horario extendido de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y también los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué permite esto incluso? Reducir el ausentismo laboral. Que la gente no tenga que pedir permiso, no tenga que en sus trabajos tener que pedir esa flexibilidad para ejecutar un trámite público. Sino que sepa que hay un .gob en una plaza comercial hasta las 8 de la noche donde puede ir a resolver varios servicios. Le pongo un caso de uso que nosotros siempre comunicamos en estos casos. A usted se le perdió su cartera. Dios lo cuide y lo proteja, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad de ir, en el caso del .gob Sanville, a poner la denuncia en la Policía Nacional, a ir a la Junta Central Electoral, a sacar el duplicado de su cédula de identidad electoral, y también en el Intran, en el caso de que usted posea licencia de conducir, y sacar el duplicado. Todo esto menos de media hora. Sí, pero que nada de eso está en discusión. En eso estamos claros, porque los puntos de golf los conocemos, principalmente de Sanville. Yo soy usuario y tengo que sacar cualquier documento. Voy y es excelente el servicio. Eso no está en discusión. Lo que sí llama la atención en la publicación es que el monto por el alquiler... ¿Qué metraje tienen los locales que ustedes están alquilando? Ah, eso es importante ahí resaltar, porque también hay que entender cuáles son las características necesarias para que se pueda implementar un .gob. Dentro de los requisitos necesitamos que el local cuente entre 1.000 y 1.200 metros cuadrados. ¿Para qué? Para que pueda albergar todas estas instituciones. Adicionalmente, es necesario que tenga más de 300 parqueos para que los ciudadanos puedan encontrar dónde parquearse y entrar al local. También, lo que mencionaba Rosal es importante, porque en una plaza tenemos esa parte de extensión del horario, y sobre todo la parte de alto flujo. Eso es sumamente importante, porque la idea es llevar el servicio cerca de la gente. Entonces, esas son las... Pero el pago de alquiler que está en el Estado está dentro de los parámetros normales, para cualquier empresario, cualquier ciudadano... Uno de los requisitos que tiene la ficha técnica para esas plazas poder aplicar, porque es un proceso abierto, participativo, es que cumplan con tener el precio competitivo del mercado. Nosotros hacemos un análisis de mercado, y en el informe justificativo que también acompaña la ficha que ustedes tienen ahí, que también se lo pasamos al equipo de producción, pues detalla cómo nosotros estudiamos ese precio en el mercado, de manera tal que como servidores públicos que también somos y que consumimos servicios, cuidemos el dinero del Estado. Sí, pero estamos hablando no de los servicios que están más que justificados, los servicios, la pretensión, la intención y el interés. No hay la posibilidad de un lugar dentro de la misma plaza que se está alquilando o alrededor que pudiera significar una inversión que en lugar de pagarlo en alquiler esos 130 millones de pesos, una inversión menor, un porcentaje de esos 130 millones en cinco años, pudiera representar un ahorro para el país, vamos a decir, un local de 50 millones de pesos, un local de 60 millones de pesos, un local de 100 millones de pesos, incluyendo el solar, alrededor de cualquiera de esta plaza, o en la misma plaza, porque habría que ver si tienen disponibilidad de vender un local. Sí, a mí me gustaría hacer una precisión. Los 130 millones de pesos que usted menciona están destinados para la parte de adecuación del local. Digamos, la modalidad de compra que se está lanzando, de hecho, obedece a buenas prácticas de alianzas público-privadas, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, bueno, mira, para el Estado poder desembolsar esta cantidad de dinero, de pronto, ¿verdad?, es una inversión muy cuantiosa, y además que los procesos de adquisición de un local, la verdad, que toman mucho tiempo. Y para poder hacer que estos servicios lleguen rápido al usuario y dignificar el servicio público, ¿verdad?, necesitamos entrar en una modalidad a tipo alianza que nos permita hacerlo de una manera más. Los 130 millones que usted menciona están relacionados con la parte de la adecuación del local y están, digamos, prorrateados en cinco años, de manera tal que sea más fácil para el Estado amortizar ese... ¿Qué tan difícil se le ha hecho a ustedes con compra y contrataciones? Bueno, la verdad es que ellos forman parte fundamental de este proceso. Como ustedes se lo decían antes de ayer, ellos, pues, son veedores de todo lo que nosotros como Optic sometemos al procedimiento y pasa por todos los procesos que ellos tienen de evaluación, de peritaje, de certificación. Ninguno de esos procesos son hechos de manera inconsulta, sino que van a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Incluso ellos también forman parte de servicios que nosotros ofrecemos, como el caso de la firma digital, automatizando procesos. O sea, que están al tanto y estos procesos de compra pasan todo el filtro de la DGCP. Se puede entender la explicación, se puede llegar hasta casi a coincidir con ella. Sin embargo, no deja de ser exorbitante hablar de alquilar un inmueble, cual que sea, para un servicio cual que sea, porque no es solo el servicio que ustedes puedan dar o de que varias instituciones puedan dar, de que al final nosotros terminemos pagando poco más, poco más de 142 mil, 143, perdón, 143 millones de pesos al cabo de cinco años en habilitación, mantenimiento y todo lo que tiene que ver alrededor de un local que va a terminar no siendo nuestro, en términos del Estado, y yo soy parte de él, y yo soy parte de él, cuando por una cantidad que pudiera ser el 30%, el 40% de ese valor de la inversión propia del Estado. A nosotros nos llama la atención, y yo no termino de entenderlo, yo no termino de entenderlo porque me están hablando de invertir en cinco años, si más de 142 millones de pesos en un local para dar un servicio, que si bien puede tardarse un poco una construcción en un proceso de urgencia, como se estableció ese proceso, pudiera significar la misma urgencia para construir un local o adquirir un local en la misma plaza, porque si se determinó un proceso de urgencia para la renta, el alquiler de un local que al fin y al cabo en cinco años va a pagar más de 142 millones de pesos, bien pudiera realizarse un proceso de urgencia para que en menos de siete, ocho o nueve meses se construyese un local alrededor de la plaza, cerca de la plaza, o por donde pudiera ser conveniente en el lugar donde haya flujo de personas, que justifique que al final, como quiera, nosotros como Estado y como usuarios, como ciudadanos, vamos a tener la propiedad de ese local. Antes de que Juan Pablo pueda entrar en el detalle del proceso de compras, no es un proceso de urgencia, es un proceso establecido dentro de los plazos y es participativo, en el cual participaron seis plazas comerciales fueron evaluadas y ahora mismo hay dos que están en el proceso de cierre. No está adjudicado, está en el proceso que indica la ley 340 para adjudicación de estos tipos de servicios. De excepción por exclusividad. Correcto, pero no tiene que ver con urgencia, pero no es lo mismo. Entonces, al mismo tiempo, esa excepción por exclusividad quiere decir que yo puedo, yo puedo también, el mismo proceso, aplicarlo para la adquisición o de un inmueble o de un terreno y construcción, dado la necesidad, porque no estamos hablando ni cuestionando bajo ningún aspecto la necesidad de los servicios, porque sería ridículo uno cuestionar la necesidad de los servicios que brinda la OTIS, sería ridículo y más de cara a la modernidad, de cara al futuro. O sea, uno puede decir, puedo no estar de acuerdo, puedo cuestionar determinadas cosas, pero de manera ninguna uno puede decir, bueno, porque me salga caro, no voy a estar de acuerdo con que se compren aviones. Ridículo. No, y es importante también ese tema de que le salga caro. Si hacemos un ejercicio de gastos, de la cantidad, por ejemplo, de instituciones que nosotros tenemos en San Miguel, que son 19, si cada una de esas instituciones decidiera comprar salud pública, la CAS, migración, la Junta, decidieran ellas tener un local independiente. Pero podemos tener un local para todas. Es lo que estamos haciendo justamente. Sí, pero entonces no alquilándolo, que al final no puede costar 142, 43 millones de pesos, y que con la mitad de eso tal vez pudiéramos tenerlo como propiedad. Ahí es que está el punto. Usted decía en la intervención suya que los 2 millones también incluye equipamiento. Correcto. ¿Los 2 millones son por el local solamente para alquiler o también incluye todo el mobiliario que usted está incluyendo? Bueno, hacia la precisión, cuando se hablaba de los 130 millones de pesos, que bueno, esos 130 corresponden a esa parte de la adecuación que se amortiza durante esos 60 años. Digamos, estos 60 meses, perdón. ¿Qué implica la adecuación? La adecuación implica equipamiento, todos los equipos de ambientación, todas las computadoras, todo el mobiliario, incluso hasta el sistema de turno que utilizamos en los mismos puntos de gobierno. ¿Pero cuánto va al alquiler específicamente del mundo? En este proceso, es 2 millones de pesos. En alquiler. En alquiler. 2 millones de pesos en alquiler de un local, cuando usted lo lleva a los 60 meses que tiene 5 años, estamos hablando de que el metro del local debe salir a 2.3 millones de pesos casi. ¿Perdón? ¿El metro? Sí, del local. Usted me dijo que el local tenía 1.200 metros. Sí. Entre 1.000 y 1.200 metros es el requisito. Si usted divide, vamos a suponer que ustedes estén pagando 2 millones, usted está diciendo que están pagando 2 millones, si usted divide 120 millones, 60 por 2 son 120, si usted divide 120 millones, 120 millones entre 1.200, estamos hablando que estamos pagando. ¿Esto? Pero eso entre 60 meses. ¿Eh? Entre 60 meses. Entre 60 meses, sí. Correcto. Si usted divide 120 millones, 120 millones entre 60, estamos hablando que cada metro del, 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 me está costando, eh, bueno. Ahí luego tiene que dividirlo entre 12. Solo 2 millones. Correcto. Los 2 millones. Los 2 millones entre la cantidad de metraje. Entre 1.200. Multiplicado por los 60 meses. Correcto. Es el mismo, sí, la misma. Sí, la misma. Y ese, claro, y ese más. Ahora, en lo que, en lo que, en lo que hace la, la, debo reconocer algo, la valentía de ustedes por creer en lo que están haciendo al defender lo que están haciendo. Porque, de normal, cuando hay un cuestionamiento sobre cualquier proceso, lo que hacen las instituciones es querer justificar el proceso, no hacer entender el proceso, que son cosas distintas. Es cuando yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, aunque lo que esté haciendo pueda ser calificado o no de error, que es distinto. Hay que reconocerle a ustedes que han tenido la interesa, las calidades, y eso siempre es bueno, eso siempre es bueno, porque una cosa es que yo, que una gente, o quien sea, o quienes sean, la ciudadanía cuestione la transparencia de un proceso, y otra cosa es la explicación que pueda dar la gente de, mira, mi proceso ha sido así. Que podamos tener diferencia. Es distinto. Es distinto. Y eso sí quería anotar. Gracias. A mí me gustaría, a mí me gustaría responder una pregunta, que yo creo que es la que usted también se hace, y que probablemente toda la, la población que nos escucha, la audiencia, también la tenga. La pregunta es, ¿es eficiente este, esta modalidad, este gasto que se está haciendo? Es realmente eficiente. Y la respuesta que yo le daría es, totalmente. Porque estamos utilizando una modalidad de compra, ¿verdad? Sin intereses, ¿verdad? Y estamos ahorrando un gran desembolso al Estado, permitiendo expandir sus operaciones y expandir los servicios que se ofrecen acercándole a la ciudadanía. La gente se utiliza, no. En otro escenario lo que hubiese pasado, y quiero rescatar el comentario que hizo Rosalia anteriormente, vamos a tener todas estas instituciones en plazas como esta, porque si ustedes se han fijado, la tendencia es que por los horarios extendidos se busca, que en diferentes plazas están viendo, que se ofrecen servicios públicos también. Entonces, lo que va a pasar es que las instituciones van a buscar esos locales en esas plazas y vamos a terminar pagando, en lugar de este proceso, ¿verdad? Y esos montes que usted está viendo ahí, vamos a terminar pagando 850 millones en lugar de lo que estamos pagando ahora. O sea, los precios de alquiler por cada uno de esos locales, esas instituciones del Estado, ascenderían a más de 12 millones probablemente, si hacemos la matemática. Y eso, hay un cálculo ahí en el informe justificativo. ¿En cuáles regiones está la distribución de esas oficinas? Pero nosotros ahora mismo tenemos el punto GOV en Santiago, que fue el primer punto regional en estos 14 años que tienes los puntos GOV existiendo. Ahora nos expandimos a Punta Cana, también a San Cristóbal, y este año, de igual manera, tendremos un punto GOV en el Aeropuerto Internacional de las Américas, exclusivamente con servicios destinados a la diáspora dominicana. ¿Qué buscamos nosotros ahí? Que esos dominicanos que vienen, que se vence el pasaporte, que tienen la cédula, que tienen la licencia vencida, lo puedan hacer en horas, ahí, en minutos, y puedan continuar con su agenda que vienen a la República Dominicana. Agradeciendo el comentario también que usted hacía, queremos nosotros valorar el ejercicio periodístico diáfano y transparente que ustedes hacen. Para nosotros, de verdad que es muy importante que ustedes se conviertan también en embajadores y multiplicadores de estas iniciativas. Nosotros, por, obviamente, temas de presupuesto y limitantes que tiene el mismo estado, quizás no hemos podido hacer que el conocimiento de estos centros de servicios llegue a toda la población. Nosotros queremos que ustedes también se unan a nosotros para compartirle a la gente qué son los puntos GOV, qué pueden hacer ahí, cómo pueden ahorrar tiempo y dinero. Nosotros recientemente también hicimos una encuesta allá a varios ciudadanos y, en promedio, un ciudadano utilizando los centros de servicios se ahorra 400 pesos en pasaje, en desplazamiento. Ahora mismo, si yo le digo, si hay alguien en Punta Cana que quisiera sacar un pasaporte, tiene que venir aquí a la capital. Porque no hay. Y ahí queremos que ustedes sean multiplicadores junto a nosotros, de que la gente se entere de esto. Por ejemplo, el origen de esta entrevista, lo que la gente pregunta, ¿no había la oportunidad de comprar un local? Incluso más ahí. Es decir, ¿cuánto vale un local en esas plazas? Ustedes investigaron, de 1.200 metros, ¿cuánto vale un local? También las plazas tienen su propio modelo de negocio y no es vender, es rentar. Con ninguna vendida. Correcto, el caso nosotros es, tanto los requisitos que se tienen para que exista el centro, como asegurar que la gente vaya, el proceso de comunicación, de marketing, de poder nosotros asegurar que en un local nuevo, en un centro nuevo, la gente vaya este meses. Y de pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué queremos? Eficientizar. Y también el tema de la adaptabilidad. Nosotros tenemos 19 instituciones en San Luis, pero tenemos 7 esperando espacios. Entonces, a la manera que si yo compro un local limitado y mañana quiero integrar, es la labor constante que hace la Dirección de Atención Ciudadana, buscar a más instituciones que estén ahí, ya el local no me va a servir, porque crecí. Y tengo que continuar habilitando espacios, porque cada día más, más instituciones quieren estar en el centro de servicios. ¿Son pocas las instituciones gubernamentales donde ustedes puedan hacer eso? No, todas las que ofrecen servicios tienen un lugar en el punto.gov. Todas. Pero, evidentemente, que han tenido que hacer uso de una inversión cara, yo la estipulo muy cara. Bueno, va en el promedio del precio de claro. Entonces, el reto al gobierno sería, ¿por qué no hacer varios guacalitos donde quiera, en la zona geográfica, donde construir varios guacalitos? Cuando digo varios guacalitos, me estoy refiriendo popularmente al término de espacios de oficinas gubernamentales, espacios de oficinas gubernamentales donde puedan llevarse a cabo, desarrollarse, darse los servicios que requiere la población concentrados en un solo local con una inversión menor. Porque estamos hablando que en términos del tiempo, del uso en el tiempo, lo que le resolvió al país el guacalito o el centro de los héroes, en términos de oficinas municipales, fue una inversión que todavía le estamos utilizando y ha sido grata en el tiempo y se le ha sacado mayor provecho. Entonces, ¿por qué no proponerle al gobierno que así como hicieron una vez, ¿cómo se llaman los lugares de deporte que se hicieron en toda la provincia? Los complejos deportivos que se hicieron en cada provincia para poder concentrar los deportes allí, hacer en este caso varias oficinas gubernamentales en lugares donde se puedan dar los servicios y no salga más barata? Porque no deja de ser mucho hablar de, en términos real, la proyección con todo, alquiler, uso, estamos hablando de 296 millones de pesos. Entonces, en el tiempo, si lo distribuimos por cinco años, si invertimos mil millones en construir dos locales a 500 millones cada uno, que es factible en términos de ingeniería poder hacerlo, pudiéramos tener más de cinco años un local habilitado para varios servicios. No importa que después crezcan los servicios y tengamos que hacerle anexo. Y es del Estado. Y es del Estado. Sí, ahí uno de los beneficios más importantes, y en materia de oficina, eso hace total sentido. O sea, tener una oficina como el Bacalito, ¿verdad? Está muy bien, bueno, tienes una oficina que siempre vas a operar ahí. Ahora bien, cuando hablamos de servicios, y recordando siempre la estrategia de acercar los servicios a los ciudadanos, sabemos que la dinámica de la ciudad y el crecimiento de la ciudad va cambiando y la concentración poblacional también se va distribuyendo de manera distinta. ¿Qué también nos permite esto? Nos da la flexibilidad de mover los servicios y mover el local en el momento que se necesite más cerca del ciudadano. Cuando compraste la oficina, ¿verdad? En la medida que se va desplazando, compraste el local, en la medida que se va desplazando la necesidad de los usuarios, así mismo perdiste y tienes que volver a hacer otra inversión muy cuantiosa para esto. Entonces nos permite una gran flexibilidad. Te permite moverte cuando entienda necesario, que se mueve el comportamiento de la gente. Pero la gente va, la gente busca los servicios. Sí, es así. Bueno, pero ustedes han dejado claro que el estándar de pago de una oficina del nivel que ustedes están alquilando paga más o menos dos millones, según lo que ustedes han dicho, tanto para el Estado como para el sector privado, que era la preocupación que había. Bueno, están pagando demasiado dinero por una oficina, pero si es el estándar está dentro de lo normal, no hay por qué entonces preocuparse. Hay un estudio de mercado ahí que lo pueden visitar. Porque lo cierto es, y ustedes lo han explicado, los servicios que dan, los servicios integrados son de mucha utilidad para la población. Eso estamos claros. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos por los puntos GOP. Quisiéramos que en su momento puedan hacer una transmisión desde allá y que también nos ayuden a multiplicar eso para todos los ciudadanos. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve, que ahora por la Super 7.